Muy buenas y bienvenidos al episodio número 3. Continuamos compartiendo contigo las lecciones más potentes de trading, inversión, finanzas, todo lo relacionado con este sector y sobre todo el aprendizaje que he conseguido sacar de los mejores libros financieros del mundo. Hoy vamos a sacar el máximo partido en unos 20-30 minutos al libro imbatible de Tony Robbins. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, trader y autor del libro de análisis técnico de Analista Trader que puedes encontrar en Amazon. Así que sin más dilación comenzamos. Esto es Broker Junior en podcast y en YouTube patrocinado por Zona de Meta. Imbatible es un libro que me ha gustado mucho por su facilidad de lectura y la claridad de las explicaciones. Aunque no es un libro estrictamente de trading, sí que es un libro enfocado a ganar dinero con la inversión y por eso me parece muy recomendable explicártelo o recomendártelo en esta sección. Sobre el autor decir que Tony Robbins escribe sobre temas de salud, energía, los temores de la superación, la comunicación persuasiva y sobre todo mejorar las relaciones. Robbins comenzó su carrera en el aprendizaje de la oratoria, de motivación de diferentes formas y principalmente promueve seminarios de su mentor Jim Rohn. Está profundamente influenciado por la programación neurolingüística o PNL y por una variedad del coaching estratégico. El libro lógicamente te lo recomiendo como siempre, además es bastante importante tenerlo en tu biblioteca y lo puedes adquirir desde el enlace de compra de Amazon que te dejo en la descripción. Y como siempre la sección de libros que tienes en Broker Junior, libros de trading o sección libros, no sé cómo lo tendremos en el futuro, pero siempre vamos a tener una sección de libros. No seas intimidado por tus finanzas, controlalas. Cuando tienes unos 20 años, la verdad es que es bastante fácil sentirte como que estás haciendo un buen trabajo con tu dinero, con tus finanzas, porque eres capaz de tener un techo sobre tu cabeza, pagas todas tus facturas y la verdad es que vives bastante bien. Pero ¿qué pasaría si quisieras algo más que simplemente sobrevivir? Es muy probable que puedas sobrevivir para hacer malabares con trabajos a tiempo parcial, pero lo que es normal es que eso no sea lo que tú quieras. ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que puedas permitirte comprar una buena casa, mandar a tus hijos a la universidad y disfrutar de una jubilación cómodamente? Pues si estas preocupaciones suenan a muy lejos, lo más sabio, el consejo más sabio que nos da aquí Tony Robbins y el cual evidentemente comparto, sería empezar a ahorrar y a invertir lo antes posible. Si puede ser ahora mismo, aunque sea poco, sería genial. Tu futuro lo va a agradecer. En definitiva, lo que vas a aprender en este resumen y en este libro, pero principalmente en este resumen, pues va a ser por qué debes focalizarte en las pérdidas en vez de los beneficios y cómo eso te va a generar o te va a servir de forma positiva, por qué los desastres en los mercados o las grandes caídas podrían ser buenos tiempos para la inversión y por qué quizás puedes luchar contra la biología por el bien de tu cartera. El interés compuesto significa que nunca es demasiado pronto para invertir. Bueno, pues los mercados financieros pueden mostrar que son muy complicados e intimidantes para muchas personas, tanto que algunos se quedan en blanco ante la idea de qué hacer o cómo y dónde invertir. Así que lo primero, vamos a ver los aspectos básicos sobre cómo invertir de forma accesible. Para navegar en los mercados financieros es importante aprender a reconocer patrones. Los humanos tenemos una innata habilidad para reconocer patrones y además tomar acciones sobre ellos. Hace tiempo reconocimos el cambio regular de las estaciones y eso nos ha permitido satisfactoriamente plantar los correctos cultivos en el tiempo exacto, en el tiempo adecuado. Pues un mercado financiero es lo mismo, es igual a través de la observación puedes reconocer patrones y encontrar el buen momento para hacer dicha inversión. Un patrón básico ha sido, es y será el interés compuesto. Cuando haces una inversión, eso te va a generar anualmente unos beneficios teóricamente, ¿no? La idea es que los beneficios que te genere esa inversión no los rescates, sino que los reinviertas al año siguiente, de tal forma que al tercer año, cuando ya tengas beneficios anteriores, vuelvas a reinvertir y al siguiente vuelvas a reinvertir y al siguiente vuelvas a reinvertir. De esta forma, pues te vas haciendo cada vez con más capital y cuando necesites disponer de ello, pues por una parte tendrás el capital que tú has aportado y por otro los intereses. Al final esto le llamamos efecto bola de nieve porque es como cuando empiezas, como empieza una bola de nieve arriba en la montaña, al principio es pequeñita, pero según va bajando, según van aumentando, va pasando el tiempo, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Para usar esta estrategia, ¿qué debes de hacer? Pues tomar una pequeña parte de dinero, que eso lo puedas invertir tan pronto como sea posible, en el mayor número de años que puedas, en el mejor valor que puedas conseguir. Lógicamente, aquí viene una dificultad. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo conseguirlo? Etcétera. Pues ello, lógicamente, también tiene una solución. Aquí, la recomendación del autor es que busques un asesor financiero, pues lógicamente ya sabes que yo soy asesor financiero, pues te invito a que te pongas en contacto conmigo, en persona, online, a través de jaimejuez.com y te puedo ayudar en esto. A partir de aquí, en el libro te hace un pequeño resumen, una pequeña explicación sobre el interés compuesto, pero yo te voy a dar mi visión, una visión distinta y bastante más matemática, pero como siempre, desde una perspectiva muy fácil y además, lo voy a hacer a través de gráficos para que sea más intuitivo. Vamos a ello. En esta ocasión vamos a explicar de la forma más rápidamente posible el efecto del interés compuesto. En el libro habla de una persona de 18 años que ahorra unos 300 euritos al mes, que, bueno, lo dicen dólares, por 12 meses, aporta 3.600 a su plan de ahorro inversión acumulado. Lógicamente, como ha aportado eso, es lo mismo. Y aquí, en el tipo de interés, el libro habla de un 10% anual, que es la media que ha tenido el índice americano Dow Jones en los últimos 50 años. ¿Cuál es el interés de lo acumulado de 3.600? Pues esto por esto nos sale 360. ¿Cuánto dinero tenemos al final del año? Pues esto más esto, tenemos un total de 3.960. Es decir, que ha aportado 3.600, pero su total es 3.960. Esta diferencia son los beneficios. El interés compuesto que hace que esta diferencia la reinvierte. Por lo tanto, vamos a reinvertir sobre 3.960. Es decir, que al año siguiente, esto le sumamos uno, vuelve a aportar 300 al mes, que 300 al mes son 3.600 al año. Y ahora, ojo importante, lo acumulado, ¿cuánto tenemos? Lo anterior, la roja, no la azul, más los 3.600 que ha acumulado este año. ¿Cuál es el interés? El interés se calcula sobre esto. Por lo tanto, el 10% de 7.560 es esto. Lógicamente es bastante más alto. Como hemos reinvertido, fíjate antes qué pequeñito era la diferencia y ahora cada vez es más grande. Vamos a ir aumentando esto. Poco a poco, vemos que cada vez se va distanciando más y el ejemplo que nos cuenta es hasta que tiene 30 años. ¿Qué pasa en el momento que tiene 30 años? Alguien que haya empezado desde los 18 a ahorrar eso se ve con 30 años con prácticamente 100.000 euros o 100.000 dólares, de los cuales los que ha aportado han sido 46.800. Fíjate, en todo este tiempo te ves que lo que decía el libro, te puedes asegurar de comprarte una casa. ¿Qué pasaría en vez de empezar con 18 si empiezas con 28 años? 10 años más tarde. Con 28, pues lógicamente que te ves con 35 años, vamos a ponerlo aquí, que todavía no eres capaz de dar una buena entrada. Con 35 años te ves que tienes 45.000 dólares. Tendrías que esperar a tener 40 años para poder tener esa gran entrada, esos 100.000 euros. Vamos ahora con otro ejemplito para que veas la importancia del interés simple e interés compuesto. Aquí yo siempre hago la misma reflexión, ¿qué crees que es más importante en inversión, el tiempo, el capital o ambas por igual? La mayoría de la gente me dice que ambas por igual, pero fíjate, vamos a hacer este ejemplito, el inversor tiene o invierte 18.000 euros al año, empieza desde cero y este, el inversor 2, también empiezan desde cero. Vamos a poner ahora un tipo de interés, pues mira, más bajito como este que hay aquí, un 7%. 7% anual, 7% anual. Bueno, esto mensual más esto entre 12, vale, bueno, lo copiamos que va a ser más rápido. Número de meses, pues aquí nos está diciendo que durante 15 años, 15 años más esto por 12, serían 180 periodos. Sin embargo, la derecha no nos está diciendo 15 años, nos está diciendo que quiere invertir durante 30 años. Volvemos al inversor 1, si este quiere invertir durante 15 años 18.000 euros, pues necesita una aportación de 100 euritos al mes. Esto por 12, nos salen 1.200 euros al año. Si esto lo copiamos, lógicamente, no es la misma cantidad porque si multiplico 1.200 por 12, perdón, por 15, o sea, 18.000 y aquí, como tenemos más periodos, pues sale mucho más dinero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una cuota más cómoda, 50 euritos al mes. Como vemos, estamos en igualdad de condiciones. El de la izquierda, la diferencia es que invierte 15 años y el de la derecha que invierte 30, pero lo hacen en exactamente el mismo activo que da la misma rentabilidad y además entran en el mismo punto, pero el de la derecha con una cuota un poquito más cómoda. Bueno, para calcular esto, en vez de hacer el gráfico que teníamos antes, ponemos valor final y aquí nos está diciendo el tipo de interés, el número de periodos, la cuota, el valor actual y cerramos. Bien, pues este nos sale 31.600 euros, ¿vale? Es decir, ha invertido esto, su rendimiento neto sería esto más esto, ha ganado 13.000 euros. Bien, en condiciones normales si fuera exactamente igual de importante el tiempo que el capital, el de la derecha ganaría exactamente lo mismo porque ¿qué más da si inviertes 100 euritos al mes que 50 al mes si al final si lo haces en el doble de tiempo? Pues fíjate lo curioso que es esto, bueno, voy a copiar las dos para que se copie la fórmula, fíjate que gana bastante más, ¿vale? es esencial ¿por qué? Por el efecto del tiempo y ahora te voy a decir más, si este el de la derecha invierte más tiempo pero menos capital 40 euros al mes que serían 14.000 sigue ganando más dinero incluso yo creo que con 30 con 30 sigue ganando más dinero, fíjate ya la diferencia 8.000 invierte 8.000 euros menos o 7.200 euros menos y sigue ganando más dinero por lo tanto la clave del bueno pues del interés compuesto es el tiempo pero ahora vamos a ver otra otra clave que tiene ¿no? olvídate ahora de esto vamos a a ver este ahora vamos a poner pues yo que sé 200 euros y vamos a ponerlo a 30 ¿vale? fíjate ya qué cantidad invierte 72 y el rendimiento es 171 bien si te fijas aquí abajo son exactamente las mismas condiciones que arriba 0, 058 lo que va a cambiar va a ser el número de meses 200 y demás bien ¿qué va a pasar? que cuando yo ponga aquí el número de meses me va a aparecer el valor final que me va a aparecer aquí y entonces vamos a tener aquí arriba el amarillo que es este y aquí esto ¿qué pasaría? este de arriba ha invertido durante 360 meses ¿qué pasaría si invierte durante empieza en vez de empezar ya a finales de este mes empieza un mes más tarde es decir que le quedarían para esto pues invertiría 359 periodos 359 cuando le dé al intro nos va a calcular la diferencia la diferencia la diferencia es aportar solamente 200 euritos menos pero a nivel económico ¿cuánto es? pues este ganaría 242.380 vemos aquí el naranja el verde la diferencia de empezar un solo mes más tarde es 1.614 euros dólares o la divisa que tú quieras ¿qué pasaría si en vez de empezar un mes más tarde empieza en 348 un año más tarde que pierde 18.761 euros ¿cuánto ha aportado? ¿cuánto aporta anualmente? 2.400 se aporta aporta 2.400 pero la diferencia de rendimiento van a ser 18.761 euros por lo tanto te tienes que ir de aquí de este vídeo sabiendo que lo más importante en inversión es el tiempo cuanto antes inviertas mejor y es mejor empezar con poquito con poquito pero empezar hoy que esperarte un mes o esperarte dos o esperarte un año cada año que pierdes pierdes mucho dinero y por último aquí lo que me vas a decir es oye Jaime claro pero es que esto es lo meto y me olvido de ello pues no aquí tengo otra opción fíjate aquí he puesto a 25 años al 6% son 300 meses cuota de 200 euritos vale tenemos la opción número 1 que sería justamente esa ¿no? que sería el pues eso lo hago la inversión y la dejo correr y no la toco nunca vale pero aquí vamos a poner la opción número 2 ves que son exactamente los mismos datos bueno quizá con algún decimal más vamos a quitarlos son exactamente los mismos datos he invertido 60.000 rescataría si no lo tocas lo mismo y ha disfrutado 0 vamos a poner que aquí en el año 5 por lo que sea necesita disponer de 5.000 euros hace un rescate parcial fíjate lo que pasa que empieza a subir y aquí hay un pequeño pico y vamos a ver que aquí necesita otros 5.000 euros y aquí en el año 10 otros 5.000 euros vale fíjate lo que ha pasado lógicamente has aportado exactamente el mismo capital pero a lo largo de tu vida has disfrutado de 15.000 euros cuánto rescatas al final lo que dejas correr 93.300 fíjate que hay mucha diferencia ahora te voy a decir un dato curioso hay gente que diría ah vale si he sacado 15.000 imagínate que lo recuperas si tú quisieras ahora recuperar estos 15.000 que has disfrutado y dices oye me voy a poner al día y vuelves a meter 15.000 para que veas el efecto del tiempo al año siguiente ay perdón tiene que ser en negativo porque sale de tu bolsillo ahora ves esto ha caído pum sube pero ojo no llega al mismo punto que ha pasado aquí que has perdido 8.000 euros por ese rescate simplemente por el hecho del interés compuesto eso si lo metes ahí fíjate ya ni te cuento si lo metes en el año 20 si en el año 20 intentas recuperar esos 15.000 realmente no has disfrutado lo mismo pero fíjate ya toda la diferencia que que has que has desperdiciado ¿no? ¿cuánto necesitarías meter? creo que eran 18.500 si no recuerdo mal efectivamente en vez de has disfrutado de 15.000 y necesitarías aportar 18.500 para ponerte más o menos al día como ves ahí sale ya muy parecido entonces hacer un rescate a corto plazo te va a suponer en el largo perder 3.500 euros en este en este ejemplo pero tienes la posibilidad hay gente que dice oye yo quiero necesito este dinero aquí pues perfecto para eso está el dinero para disfrutarlo y cuando llegues eso sí tienes que ser consciente que llegarás con menos capital lógicamente también por aquí puedes coger y meter 10.000 eurillos o todos los años ir metiendo 1.000 euros o dólares o pesos o lo que queráis y entonces esto va a ir subiendo pero claro fíjate la diferencia si metes aquí en el año 1 le metes ahí 5.000 vamos a borrar esto fíjate hasta donde se va ves este pico y mira hasta donde se va esos 5.000 euros fíjate lo que se han convertido entonces esto era para que entiendas voy a dejarlo aquí para que se vea para que entiendas el efecto y sobre todo para que veas que cuando tenemos un plan de ahorro inversión a largo plazo no tenemos uy tiene que ser positivo es 5.000 si no serían aportaciones esto es rescate es una opción el rescatarlo luego tenemos la última alternativa que sería en vez de rescatarlo al principio voy a rescatarlo al final pero en vez de rescatar 5.000 voy a rescatar 6.000 euros y además cada dos años de hecho vamos a ponerlo así 6.000 euros vale entonces esta sería le he puesto esto era de color azul que no me he dado cuenta que lo tenía en color negro y esto era de color azul vale fíjate lo que pasa empieza a subir muy alto y luego los rescates y acaban más o menos igual pero aquí hay una diferencia que si los rescates los haces en el largo plazo aquí puedes disfrutar de 30.000 euros y acabas prácticamente en el mismo punto vale conclusión el interés compuesto es esencial empezar lo antes posible dejarlo correr el mayor número de años pero siempre que tengas un largo plazo tienes cubierto el corto el medio y el largo el largo ya lo vemos que es evidente el medio plazo porque siempre puedes hacer disposiciones parciales siempre y en el corto plazo bueno esto sería más el corto plazo y esto sería un poco ya más a medio plazo en el año 15 nada más espero que esto esta parte del libro haya quedado muy clara focalízate en evitar pérdidas en lugar de buscar grandes ganancias debes saber que el mercado es impredecible en la parte anterior el autor nos comentaba que debíamos de empezar a invertir temprano pero nos encontramos con un problema ¿cómo podemos reconocer si una inversión es buena o mala? bueno pues para ayudarte en esta tarea los inversores expertos tienen lo que ellos llaman el núcleo de los cuatro principales el primer núcleo en el que te debes focalizar es en no perder dinero en vez de focalizarte en cómo crearlo obviamente nadie quiere perder dinero pero si vas a invertir tienes que asumir el riesgo y tienes que asumir también que si pierdes en algún momento dinero es difícil recuperarlo o que cuesta más recuperarlo después de haber tenido una pérdida vamos a ver esto en un ejemplo imagina que inviertes mil euros mil dólares o la cantidad que quieras en la revista que quieras pasa un año y pierdes un 50% el 50% de mil que es la mitad serían 500 hemos perdido 500 euros por lo tanto nos quedan 500 euros si al año siguiente volvemos a recuperar un 50% lo recuperamos de lo que tenemos y el 50% de lo que tenemos actualmente el 50% de 500 no son otros 500 sino son 250 que sumado a lo que teníamos son 750 euros es decir que si tenemos una pérdida del 50% necesitamos recuperar un 100% para no perder dinero por lo tanto esto sucede porque debes preferir una opción más segura antes que una opción de más riesgo ya que por intentar buscar mayor beneficio puedes tener justamente lo contrario y como ves como caiga fuertemente luego vas a necesitar una rentabilidad mucho más fuerte mucho mayor para recuperar el punto otra lía para evitar pérdidas es que bueno nadie puede predecir el mercado incluso el gurú más experimentado el célebre inversor que haya en el mundo no sé cualquiera tiene errores por ejemplo Ray Dalio es el creador de la renombrada compañía de inversión Bridgewater Associates y es bastante conocido en el mundillo porque bueno es una superestrella en los mercados pero en 1971 aprendió una valiosa lección y en esa lección era que nadie podía tener certeza del futuro básicamente ese año el presidente Nixon en Estados Unidos tomó todo el oro del país y dejó de intercambiar lo que era de respaldar más que de intercambiar respaldar el dólar por el oro eso provocó una caída espectacular en el dólar y todo el mundo incluido Dalio esperaba que el mercado cayera fuertemente y fíjate lo que pasó esto era lo que estaba sucediendo y el día que sucedió justamente eso pasó esto justo lo contrario se disparó y luego fíjate que no solamente se disparó que sino en los siguientes días siguió subiendo hubo este supergap y además el precio se disparó al alfa por lo tanto es importantísimo que sepas que no se puede predecir el mercado esto es porque todos los expertos saben que hay que intentar evitar pérdidas ellos necesitan hacer inversiones robustas en los momentos o en los eventos inesperados cuando inviertes encuentras el equilibrio entre el bajo riesgo y la alta recompensa y usas las caídas del precio en tu ventaja bueno pues en cualquier película de Wall Street hay normalmente algún personaje que dice algo como si quieres hacer mucho dinero debes tomar grandes riesgos o el que no arriesga no gana bien pues esto es una gran mentira y aquí es donde tenemos el principal número 2 que nos da el libro es que si además de focalizarte en no perder dinero buscas inversiones que sean relativamente de bajo riesgo y que ofrezcan altos rendimientos vas a tener mejores resultados esta relación se conoce como el ratio riesgo beneficio o ratio riesgo recompensa simétrica como lo queráis llamar y es lo que muchos inversores buscan uno de los inversores más famosos como en este caso el reconocido trader Paul Tudor Jones para ayudar a tomar sus decisiones él usa la regla del 1 a 5 es decir que solamente invierte si espera ganar al menos 5 veces su inversión inicial así que si él arriesga 100 dólares él espera recuperar 500 dólares o lo que es lo mismo si invierte 1000 dólares intenta recuperar 500 esto le hace que pueda fallar el 80% de las veces que va a seguir teniendo beneficios solamente acertando el 20% por ejemplo si hace 5 inversiones de 1000 euros con solo acertar una o 1000 dólares tendría un balance positivo de más 1000 porque perdería 4 que sean 4000 y con una ya tendría un balance positivo pero que pasaría si en vez de acertar una acierta 3 pues que el balance sería muy positivo ganaría 13.000 habiendo invertido 5000 entonces bueno en resumen como podemos ver John se encuentra el éxito pues siempre utilizando el primer y el segundo núcleo principal está tomando en consideración el mercado que es impredecible y ganando recompensas sin tomar grandes o sin tomar mayores riesgos un inversor inteligente usa su conocimiento de impuestos para tomar las mejores decisiones si estás interesado en hacer inversiones la verdad es que merece la pena ser inteligente con tus impuestos ya que van a generar una gran parte de tus ingresos por eso el tercer núcleo principal que nos proponen es conocer tus impuestos por ejemplo los impuestos generados a corto plazo los cuales son invertidos en menos de un año suelen tener ventajas fiscales aunque esto lógicamente va a variar mucho del estado donde vivas por tanto lo importante es saber cómo ahorrar tu dinero cómo va a afectar tus inversiones a final de año y si tienes dudas lógicamente para eso tienes a los asesores fiscales también un buen conocimiento sobre fondos de inversión te va a hacer ahorrar en impuestos hay mucha gente que no entra en fondos de inversión porque cree que si gana va a pagar muchísimo pues bueno los solamente vas a pagar por los beneficios generados no vas a pagar ni por las aportaciones ni si hubiera pérdidas pues tampoco no hay que ponerlo en la declaración de la renta simplemente en el momento que tú rescates en el momento que recuperas ese dinero es cuando sí que tienes que tributarlo no antes y por lo tanto tampoco durante si alguna vez alguien te dice que una inversión pues te ha proporcionado un alto rendimiento puedes preguntarle con confianza si esa cantidad es la suma neta o la suma bruta el bruto ya sabes que hay que descontarle los impuestos obviamente es mucho mejor indicador el rendimiento neto porque es lo que realmente tenemos que el bruto claramente entender los impuestos y las comisiones te va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de invertir tu dinero para ello el autor pues recomienda varias veces en el libro que te rodees de asesores o que tengas un asesor financiero de confianza como ya te he comentado antes me tienes a tu disposición a mí o a cualquier persona de mi equipo desde jaimejuez.com una cartera diversificada te ayudará a protegerte contra los cambios de tendencia y rupturas del mercado bueno pues el cuarto principal es seguramente el más familiar y es la diversificación esto es importante y es una regla que para muchos es conocida pero para otros la siguen cometiendo el error de no diversificar la diversificación de tu cartera es la forma tradicional de proteger el camino hacia tu inversión es el equivalente al famoso no poner todos los huevos en la misma cesta porque si se te cae la cesta se rompen todos los huevos esencialmente diversificar tu cartera pues te asegura de que sigues teniendo salud en tus inversiones incluso cuando las tendencias del mercado cambien y eso va a ser inevitable ya que el mercado ya has visto o ya hemos comentado que es impredecible y sus cambios también por lo tanto no pongas todo el dinero en la misma clase de activos como por ejemplo bienes inmuebles ya que si lo haces y encuentras rápidamente una ruptura de ese mercado pues puede desplomarse y desaparecer muy rápido como ocurrió en 2008 ¿y cuáles son los caminos para diversificar correctamente? pues bueno podemos ver cuatro o en este caso el libro nos expone cuatro caminos para diversificar el primero en función de las diferentes clases de activos que pueden ser acciones de empresa bienes inmuebles bonos fondos de inversión lo que sea hay una cantidad muy amplia de activos y eso te va a permitir bueno ir generando intereses añadir más de una clase de activos a tu cartera también va a ser una gran forma de diversificar como lo es haciendo inversiones en activos de la misma clase esto sería como invertir en acciones que en vez de sean de una empresa de acciones que estén en el mismo sector pues que si quiebra una empresa pues al menos y el sector es potente pues no te vas a ver afectado por ello por ejemplo un sector muy potente es el sector tecnológico pero en vez de invertir en una tecnológica pues hacerlo en varias porque puede ser que una tenga un problema y esa quiebre o tenga un problema de liquidez y vaya hacia abajo pero el sector sigue siendo el más fuerte al menos a día de hoy también recuerda que los mercados financieros son globales y que deberías sentirte libre para mirar en otros países no solamente en el tuyo es decir diversificación internacional y finalmente diversificando tu cartera a lo largo del tiempo significa que deberías tener siempre capital adicional para hacer aportaciones tanto mensualmente como anualmente ya hemos visto como bueno pues estrategias en este propio vídeo de hacer inversiones periódicas de una cantidad pequeñita todos los meses porque estás entrando al mercado en distintos puntos eso ya lo he explicado también en otro tipo de estrategias incluso yo te voy a dejar pues en esta parte un vídeo que te explica eso pero también es importante tener un pequeño capital reservado para cuando hay una caída de mercado hacer una aportación extraordinaria comprar abajo el mercado ya sabes que siempre está en constante fluctuación y puedes mejorar tus oportunidades de agarrarte a una tendencia haciendo compras en nuevos activos tanto regularmente como cuando estos caigan y ahora mi punto de vista sobre esto mi recomendación personal es que hagas una buena planificación financiera y eso pasa por tener como mínimo distintos planes de ahorro de inversión tener un plan de ahorro a corto plazo es decir de 0 a 3 años es decir un dinero que vayas a utilizar en ese periodo para cumplir los objetivos que te surjan otro dinero reservado para no tocar entre los 3 y los 9 años tocarlo más o menos en esa franja que es lo que llamaríamos un medio plazo y luego otra parte otro plan de ahorro inversión enfocado a más de 10 años que lo tocaremos a partir de 10 años antes de 10 años intentar no tocarlo y 10 años pueden ser 10 pueden ser 15 o pueden ser 30 eso sería un largo plazo si tu economía tu situación actual solo te permite abrir uno sin lugar a dudas empieza por el largo plazo la lógica te va a decir el corto plazo pero no ya has visto en este vídeo que lo más importante bueno en este vídeo o en partes anteriores de este vídeo lo más importante es el largo plazo porque te garantiza liquidez en el medio y en el corto sin embargo si tú te centras en el corto no te garantiza liquidez en el largo ni en el medio siguiendo tus instintos puedes lidiar con las malas decisiones así que sé disciplinado y usa una checklist una de las razones por las que necesitamos reglas y principios es para ayudarnos a tener una guía para nuestras decisiones financieras es importante que entiendas las conexiones de nuestro cerebro porque el cerebro humano obstaculiza nuestra habilidad para tomar decisiones de inversión de inversión razonadamente porque instintivamente responde a la pérdida de dinero de la misma forma que responde al tratamiento de situaciones cotidianas en la vida la forma en que tus antepasados reaccionaban al ver que imagínate que se acerca un tigre con los dientes afilados es la misma que la reacción de tu cerebro a una caída muy fuerte de los mercados que te va a suponer una pérdida grande de dinero los dos eventos son procesados por el cerebro como algo peligroso y tratado como si fuera el sustento como algo que es necesario para vivir entonces la reacción inmediata es retirar ese dinero irte corriendo pues a veces es importante hacer justo lo contrario a veces la mejor respuesta a una gran caída del mercado es invertir porque es cuando está bueno pues a un precio más accesible no es que sea siempre pero hay que analizar las situaciones por lo tanto una gran caída a veces es una gran oportunidad porque el valor está bastante infravalorado principalmente si la gran caída no es por culpa de la gestión de esa compañía es simplemente por algún factor externo cuando no son factores externos que que no le afectan directamente a la compañía puede ser un buen momento porque esa compañía puede estar como ya digo infravalorada por eso antes de cometer errores es bastante importante tener definidas ciertas reglas y hacer una checklist una checklist es muy útil para evitar esos errores si la sigues fielmente es que hay los criterios y los identificas antes de entrar si no está la checklist completa no deberías tomar el siguiente paso una checklist al fin y al cabo es como volar un avión bueno como volar un avión pues los pilotos durante el despegue el aterrizaje las emergencias tienen un montón de checklists que tienen que ir comprobando y ir siguiendo tienen varios manuales pues así nos pasa a nosotros lo mismo cuando tenemos nuestra checklist tenemos que ir siguiendo pum 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 todos los pasos y una vez que estén completados ahí ya podemos tomar la decisión por lo tanto una buena checklist es el camino para protegerte a ti mismo cambia tu proceso de toma de decisiones y utiliza las checklists para ser bastante más disciplinado más estricto y tener más confianza lo que yo incluiría en esa checklist serían como mínimo los cuatro principales que hemos visto en la parte anterior y dentro de cada uno poner los puntos que hemos hablado anteriormente como por ejemplo el ratio de 5 a 1 piénsalo ¿no? el trader que comentábamos antes Paul Tudor Jones ¿tú crees que si no tuviera la checklist o si no hiciera ese filtro si no veo una operación con un rendimiento de 5 a 1 ¿crees que entraría con un 4 a 1? pues eso es un poco lo que te tienes que preguntar así que con esto vas a evitar muchos errores y además psicológicamente va a ser todo mucho más fácil y esto ha sido todo sobre el libro de Imbatible espero que te ayude ya sabes que en la descripción te dejo un enlace de compra directa en Amazon ya que es muy recomendable este libro para que lo puedas consultar en cualquier momento y la próxima semana tendrás otro súper resumen de algún libro de éxito en finanzas trading inversión economía o similares nada más si quieres seguir aprendiendo o quieres aprender e invertir en bolsa tienes nuestro curso de trading gratis en brokerjunior.com yo soy Jaime Juez un saludo y nos vemos en los mercados